Hola, 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 hola. Bueno, hoy les voy a mostrar tres libros que me compré que me encantaron. Bueno, uno no es un libro, es una revista. Me compré primero el de los Teenagers, bueno, Casi Ángeles, que se llama Casi Ángeles, la isla de Udamón. Bueno, cuando estaba Casi Ángeles yo era muy chiquita, pero eso no pude ver la serie. Esperen que tengo marcada la página. Bueno, entonces, ven, mira. Es genial este libro, bueno, me encanta, es así. Los chicos que no saben cuál es cuál porque están así en negrito. Y esto que dice, Casi Ángeles. Y bueno, acá nos cuenta el libro, de qué trata. Ahí. Bueno. Ahora lo que voy a hacer, voy a dejarlo ahí, porque ustedes lo vayan viendo, me los muestro. O sea, me encanta el libro, cuenta toda la historia desde que empezó la novela hasta ahora. Bueno, después vamos a seguir con este libro, que les voy a contar por qué me lo compré. Este libro se llama Hablando Sola. Le voy a leer la frase de entrada al libro. Dice, me gusta la idea de que un libro no tenga principio ni fin, porque la vida es así. Este, no, el de Casi Ángeles es de Leandro Calderone, y este es de Daniela Rivera Zacarias. Mierda que tenés nombre, amiga. Este libro, yo soy fan, fan, fan de Soy Luna, y de su canal de YouTube, el de Carol Sevilla. Entonces, me dio la idea de agarrar y... Me dio la idea de agarrar y de comprarme este libro, porque ella dijo que era el último que había leído. Busqué el trailer, me encantó. Entonces, bueno, ya está, me lo compré. Un impulso, y me encanta, me encanta, están re buenos. Este trae como 400 y pico, y este, ¿cuántos trae? Este trae, a ver, las tiene enumeradas. Bueno. O sea, no sé cuándo, o sea, no están enumeradas las páginas. Ah, sí. Ciento... A ver, la última, ¿cuánto es? Cienso, ciento setenta y dos páginas trae. Mierda, bueno. Y la última es esta, que vamos a tapar todas con esta. La revista número siete de Soy Luna es así, la tapa. Les leo solo la tapa. Bueno, trae un organizador para mi habitación y un póster. Una gran conexión. Trae también el crédito para las figuritas online. Una entrevista exclusiva para Sebastián Villalobos, Sueño en Pantalla. Y una... ¿Cómo se llama esta actriz? Y una entrevista a Luz Cipriota. Detrás de escenas sobre el elenco de Soy Luna. Y si eres sociable, un tan. Bueno, y esto de regalo me trajo este póster. Esperen que lo vamos a abrir. Bueno, me trajo este postre. ¡Postre! ¡Ay, sí! Le traí un postre, viste. A ver, vamos a apoyar un cachito a la cámara. Un cachito. Vamos a abrir esto. Disculpen, yo estoy en medias porque me acabo de llegar al colegio. Y me trago. Me trago. Este póster que lo voy a poner en la cama. Y se los muestro. Fueron tapados por el póster. Vamos a ver. Bueno, dice Lumón. Lumón. O sea, ¿qué nombre es extraño? Lo voy a poner en el piso porque así no lo van a poder ver jamás. ¡Ay! Miren. O sea, es re grande. Bueno, me parece que es grande. ¡Oh! A ver. Nos trae. Este póster. Que dice Lumón y Luteo. Y del otro lado un genial organizador para tu cuarto. O sea, hay que ser más organizadas. Bueno, entonces, cuelgan esto. Es genial. A mí me encantó. Bueno, no lo voy a colgar porque no me parece que me quiero comprar unos de esos, de los que se pegan cositas, pero no de Soy Luna. O sea, no me voy a poner un poco de papel en la pieza. Pero me voy a colgar el póster. ¿Ven lo genial que está? Es re grande. Para que vean, lo voy a comparar conmigo. Miren. Este es mi pie. Miren dónde está. O sea, es muy grande. Miren las baldosas. ¿Ven lo grande que es? Bueno. Y eso fue lo último. Les mando un beso y vamos a cortar con la carita de... De Ámbar. No de Luna. Lo siento, Luna. Vamos con la de Amar. Ya. Un, dos, tres. Besos.